Ya van quedando muy pocos, porque pudiendo tener mucho no tiene nada Porque nunca ha recibido ládivas, porque es un hombre honesto Porque es un hombre robo y pobre Gracias amigo mío, pero eso que piensas de mí También podías pensarlo de ti Porque siguiendo el camino que has elegido También tú dejarás este mundo sin mucho más de lo que llevas puesto Jorvin dame un abrazo, y recuerda siempre todo lo que te digo cada paso Las chicuelas locas, escoge bien tus amigos Nunca ensucies lo bonito del amor Coge mis cosas buenas, no las malas hijo Ya sabes de la calle y nuestro puto descontrol Sexo, droga, si nadie es amigo Te venden por monedas, te envidian tus moquitos A mujeres buenas les dañamos el corazón Salió de casa siendo una niña tímida Enamorada de la parla del pillocha Ya nuestros ositos, jóvenes murieron por nuestra realidad Del mundo malo, picante Los cuchillos, las pepas, el perico, los ácidos, el pegante Mundo malo, picante Entierros, hospitales, mentes enfermas Por miles de visajes en su vida De este mundo malo, picante Tan faltón y degradante Para que entrar en este laberinto Donde tienes que ser fuerte para encontrar salidas Como Richie, miñerito hermoso Atrapado en esa celda reflectiva Puro corazón, pa' miñero disponible a tu familia Le cuento a Jorvin que esto no es vida Que castillos de naipes se derrumbarían Monedas de oro, ese fue el camino que escogimos Por la pobreza en la que crecimos Sin un padre pa' pedirle un ánimo Y tu abuela guerrera, sola con sus siete hijos Levantarnos, ese fue el destino Y cada uno lograr sus objetivos Te eduqué para ser grande, todo un ganador La ruta la escoges tú mismo Pasos inteligentes o enredarte al abismo Pa' qué pirañas Si puedes tener la lealtad de lo pacífico La transparencia de la carne, hijo Lo machín va a tener algo firmecito Mi papacho la trampa con todo No juegues con candela ni transites por el lodo A los astros recomende mis tesoros Madre querida, gracias por perdonarme todo Jorvin, mi vida Hijos guerreros de la tierra Somos tu agua, luna, tu sol, tu aire Pura sangre Diferente a la atmósfera de la calle Criterio, ya sabes que es ser serio Tus principios, recuerda los son tus hechos Vive la vida siempre fuerte ante el momento Dejarás este mundo Sin mucho más de lo que llevas puesto Padre y madre Sin contar lo que hemos hecho Tu agua, luna, tu sol, tu aire Pura sangre No la mezcles con la atmósfera de la calle No la mezclatura de la calle Sin contar lo que he hecho No la mezclatía de la calle No la mezclatía de la calle